Vamos a la versión mobile, ¿vale? Nuestra querida amiga Tab, ¿vale? Con la que estamos Y vamos a empezar con un juego que jamás en la vida había jugado, ¿vale? Y que quiero probar, y que seguramente os va a gustar, ¿vale? C Vamos a... Buscar este jueguito Paz Lo buscamos Y por supuesto Mejor dicho, lo capturamos ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo en directazo Riguroso, directo, de los cuales nos vamos a divertir un poco Este juego se llama ¿Estás? Aquí lo tenemos Stumble Guy ¿Vale? Pero aquí este juego me llamó la atención Me parece súper interesante Lo he visto otros youtubers que lo han jugado Yo jamás lo he jugado, jamás lo he tocado Vamos a ver qué tal Vamos a probarlo Ponemos la cámara a un lado ¿Vale? A ver qué tal el juego Sa La disco A ver si lo cuadramos un poco mejor en el juego A ver qué tal se ve Ahí Ahí os ve bien ¿Se parece bien? Cámara aquí La ponemos un poco más pequeña Aquí me veis Y vamos a probarlo ¿Vale? La verdad es que he visto Y la verdad es que me ha parecido A ver, es algo diferente a lo que estoy acostumbrado a jugar Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal Esperando a los jugadores Parece que no se juega No lo juego solo Sino que se juega entre varios Tiene varios mundos ¿Por qué se puede coger mundos? Ah, no, se busca el mismo Madre mía Pues vale ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? Hay que subir Es una competición Cuidado No Venga Venga Joder, pero es que Soy paquete Joder, pero entonces No Me muevo Me muevo Que aquí hay pelota No Joder, pero Joder, pero estoy más golpeado Que sube Que sube La verdad que esto es Humillante Venga, por aquí Ah, pero es que aquí hay Queda subido Ostras Sube Sube ¿Qué me dice? Joder, pero mira Es que Ahí es Guas Quita No 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 Me he matado No Quita Quita Que me he vuelto a matar Me cago en la leche Que no Salta No Salta Salta Pero es que de verdad Me han eliminado Ronda terminada A toma Por culo Que el mundo lo escoge Que Ah, vale Se escoge Solo, eh Mira esto Las que van Viendo Ronda Y van subiendo ¿Dónde estoy yo? Es que no estoy yo Estoy De espectador Va a poder ir viendo Los jugadores Es que la verdad Está súper chulo No Cuidado Ustedes que Tiene que tener reflejos Y a veces No hay O sea El juego no tiene la sensibilidad ¿A quién coño Voy a jugar esto? Creo que lo vi a Vegeta O Willy O a Fargan El otro día Gente, comentadme ¿Qué os parece? Y que Si habéis jugado Este juego No Vamos a salir No quiero jugar yo Si más o menos A ver Mejor no estoy Pillando el tranquillo Porque la verdad Que Sinceramente No había jugado Tengo mi mantita Tengo mi mantita Y nos vamos a Mantener Abrivadicos Perdón Perdón Venga A ver Reclamamos ¿Qué es esto? Joder Cómo me meten Publicidad Claro Es un juego Versión mobile Y me meten Estoy jugando Esto A ver A la X Vale ¿Qué es esto? Competitivo Yo soy competitivo Ahí aparece una versión De esta Que es la versión Mobile Que es la que estoy jugando Y otra versión Que es más PC Que no sé Si tendrá Evidentemente La public Que tiene Pero bueno Bueno Entonces Vale Buscando jugadores En total Son 16 Busca Por lo que veo El mundo al azar Joder Este tiene Láseres ¿Y qué hay que hacer aquí? Joder ¿Qué es esto? Ah, que me han eliminado De una Que no, que no, que no Que yo quiero jugar Me han eliminado De una Pero si he saltado Venga Otra vez Tengo que Jugar Y ganar esto Es que de verdad Esto es Fulminante Fulminante Vamos Es que esto es Fulminante Chicos Amigos Amigas Espero que os guste De verdad Este directito Ahora estamos Probando varios juegos Y vamos Después Cambiaremos un poco Battle Royale Pero estamos Evidentemente Este juego La verdad Que Ostras Ostras Este mundo Tiene pinta De que De que De la Oh, ostras Vale 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 Wow Wow Ostras No No Aquí No veo una mierda Ostras Es que No tiene Ni pies Ni cabeza Ese mundo Y no Que coño hay que hacer Es que Es que De verdad De verdad O sea Alguien ha jugado Esto Alguien ha jugado Esto Yo creo que se lo llegue a ver Una vez A Vegeta O a Willy O a Fargan Y es que Era La locura Máxima Que caño Es que Me metéis Pugle otra vez Es que Esta versión Mobile Esta versión Mobile Yo flipo Es que Yo flipo Vamos a Vamos a Echar para atrás Bueno Vamos creciendo Vale 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 Por lo menos Se va avanzando Se va creciendo Chicos Chicas Estamos en directo Para Twitch Kit Y para Youtube Vale Espero que os mole Que os guste el directito Hoy vamos a jugar Esta noche Esta preciosa noche Varios jueguitos Versión Mobile Y entre ellos Vamos a pasar ahora A Battle Royale Bueno Primero A ver Esta Esta locura De verdad Que Cuidado No 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 Pero que Que no Que Me tira Que me Espera Vamos a ver Con cabeza Que no me empujes ¿Ves? Hay que jugar con cabeza Vamos Me cago Vamos Al aguapato Uuuu Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy A ver ¿Para dónde voy? Joder Vaya Vaya Pedazo De golpe Que me he metido No Para que Me deje evitar Ostras Me deje evitar La Pedazo de hostia O que te caiga En el Ostras Evitar El golpe Posible Madre mía Que me quieres sacar Por qué Pero por qué Alguien me explica Por qué Vas a tomar Por Es que de verdad Que no Que no Que no Que yo quiero Quiero pasar Ese mundo Y como lo estoy jugando Con amigos Si me estoy jugando Solo Quiero pasar Ese mundo Vamos Chicos Chicas Chicas Queridos amigos Todos Agradezco a la gente Que me estás hablando Es de Twitch ¿Vale? Y los amigos De aquí ¿Vale? Perdón Que estáis en directo Y nada Amiga Amiga Y de YouTube Pues un cordial Salud Ostras ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué coño? ¿Qué me voy? Es que es hielo Esta Esto es hielo Ostras Ostras Que nos caen peñones Que no veo nada Oh Esto me lanza Ostras 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 Me caí Oh No Tocate los ojos Te da algún tiempo Para Que no quiero que este Que este hueco no es pa' mi Es que mire que Es que Esto es de lo que da Vale Vamos 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 Va Ya te he eliminado Que no Uy Uy Oh Es alto Para evitarlo Y me mato Ay 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 Ustras Y Vamos, finish Vale, por lo menos Algo, algo has hecho Ostras, ostras Ostras, que no te dan descanso aquí Vamos Ostras, ostras Ostras Entonces Que tuve una repetición o que? Ah, claro Ronda terminada, vale, hacer una especie de resumen Para ver que tal, no? Una especie de resumen o algo así, no? No se Vale Vale Es una carrera, no? Porque a ver quien llega primero Agua Aaaaaaaaaaaaaaa Algo bueno, tan jodidos No vas Uno Ostras Uhhh un salto muy grande joder nooo que suerte no 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 donde vas no ah justo llegando vamos llegando de ultimo tu me dirás uah toma que no que yo quiero jugar nada de espectador nada de espectador vale pero igualmente vas pasando algunos mundos ya se cansaron de verte perder y dijeron pues bueno a por otra vez esto lo cortare para un resumen de youtube madre mia que no ostras a ver que no que mundo nos encontramos ahora que creais vosotros este este es el de la pizza ostras es complicado complicado para decir una mierda calma por medio por medio eso es eso es no no para abajo no vale para acá entonces lo que hace perder el tiempo ok eso ostras ostras en realidad te saca ostras que no me da tiempo de saltar ostras que no te da tiempo de saltar ves es que te manda para atrás oh tras no y te manda para abajo no no oh que suerte ni no on cajila mar en fin Chicos, esto es Este juego Que la verdad que este juego Es la verdad, la pera Si os mola Este tipo de juego Se llama Stumble Guy La verdad que es Flipante La verdad, para la miniatura De este video De este juego que pondré en Youtube No se O sea, no se Es que es flipante O sea, no tengo palabras Ahora que espero que os haya gustado este Vamos a cambiar de juego, vale